La violencia es subjetiva, la paz es para cagones, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan el fútbol o muerte a las siguientes empresas, clínica odontológica, buenas teclas, especialista en estética dental, ahora 12 y después BEMO, casa de Cotillonel, Yosapa Agrio. Todo lo que necesitas para tu fiesta, nombrando fútbol o muerte, 10 asustas suegros, porque también nos reconstruimos. Roticería, calecita de yopos, si entras a nuestro Instagram, se te cae la baba arriba del teléfono, mejor vení, estamos en Avenida de Los Correales y tu tía. Con ustedes, el número uno, el gran, el único, el periodista de verdad, ganador del premio Santa Clara de Asís, 1982. Dale, 83, no te lo quiero corregir más. Ganador del premio Héctor Di Payaso, 2021, 2022, 2023. Él es, y fuerte el aplauso para Héctor Di Payaso. Gracias, 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 bienvenido a Fútbol o Muerte. Ahora voy a presentar a mis hermanos del alma y al invitado del día de hoy. Antes quiero tener una reflexión, una editorial. Les incendiaron los autos a los jugadores de Aldo Civi. No me parece ni bien ni mal, ni bien ni mal, me parece. Hay que definir incendio también. Hay que definir incendio. El fuego no. Algunos criticaban la decisión de la AFA, que la AFA no dijo nada de los jugadores de Aldo Civi y de los autos. Y a mí me parece bien que no haya dicho nada, porque la AFA no es botón. Se haría decir, ay, quemaron, es de botón. Me parece excelente la decisión que tomaron. Un minuto de silencio y que los jugadores se arrodillen. Me parece lo mejor. Silencio ante eso. Y si los jugadores de Aldo Civi tienen huevo, vayan y caguen a trompada a lo que prendieron. Más bien, más bien. ¿Vamos conmigo, Feito? Más bien. Aparte, vamos a hacer un asado del fuego sagrado. El hombre cambió la vida en el analítico cuando descubrió el fuego. Ahora un poquito de fuego es un quilombo. Ahí tenés. Ahora un poquito de fuego es un quilombo. Eso, cuando lo llevas dos días en un chapista, te sacan el auto andando. Ahí tenés. Tanito. ¿Cómo estás, Tanito? Ya sé. ¿Cómo estás, Tano? ¿Bien? Acá de vuelta con el esposo que me pusieron. ¿Cómo estás, Tano? Acá estamos. Bien, bien, bien. ¿La familia? Bien, bien, espectáculo, espectáculo. Mi mujer es un fenómeno. ¿Cómo estás, Tanito? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué te voy a decir? Bien. Por suerte, todo bien. Tanito, vos perdías un partido. Las pocas veces que te tocó perder. ¿Qué esperaba? ¿Que la gente te felicite o te putee? Bueno, nosotros nos pasó. Tuvimos una campaña muy, muy, muy decadente. Me acuerdo. Año 89. ¿Y? Salimos último. ¿Y? Nos descendimos en ese momento porque no era otra cosa. Los descensos se negociaban. No me hable. Pero a mí vino la barra, me cogió mi mujer. ¿Y qué te voy a decir? Era otro tiempo. ¿Y qué te voy a decir? Si veníamos perdiendo todos los partidos. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mí? Son cosas que el fútbol le es tremendo. El fútbol le es tremendo. Y si no lo entendés, sos un cagón. Es así. Tenía razón. Es así porque... Ella quiso. Ella tiene razón. Y vos después de eso, ¿volviste a perder? No volviste a perder. No, no, no. Porque aprendiste la lesión. No, no, no. Aprendiste la lesión. Entre ellos quisieron hacerlo y yo les dije, denle para adelante porque yo perdí. Y está perdiendo, claro. Yo se lo respeté. Ustedes quieren hacerlo. ¿Sabes lo que pasa? Si no hay consecuencia, no cambiamos nunca. Tiene que haber consecuencia. Ahora, digo yo, volvemos a ponerle en octavo de final. ¿Tenemos identificados los autos de todos? Volvemos... Hay que ir a prender fuego a Europa. Perdóname, pero te equivocaste con algo, Feito. Pierde en octavo de final, no vuelvan. Ahí tenés. No vuelvan. Quedate a vivir en Cuatar. No vuelvan. Andá a comer arena. Ahí tenés. Le gusta despilarte, hay que embadurnarlo en serie de un solo tirón dejarlo a Lampiño. No olvidás. Le hago la tira de culo en cinco minutos. Pero para adentro. Héctor, nos están pidiendo que controlemos las palabras. ¿Sabes que te veo a vos y no me puedo controlar, piba? Es tremendo. Hay una campaña en redes para dejar de decirle folclore a estas barbaridades. En nombre de los cuatro de Córdoba, de los chalchaleros, de todo el folclore hermoso que tenemos en nuestro país. Hermosa sos vos, piba. Hermosas son las mujeres. Son las minas, son hermosas. ¿Qué te parece? ¿Para qué Dios puso la piedra si no para tirársela a los otros? Ahí tenés. Pregunto yo. ¿Y para qué puso la mina en el mundo si no es para...? La alegría, la alegría de la vida. Estamos con el invitado, uno que ya vino alguna vez. Periodista, se hace llamar, Nacho Girón. ¿Qué hace? Sí, ¿qué tal? Cada vez que vengo, tengo la confianza de que hayan evolucionado mentalmente. Habla fácil, no te pongas. ¿Qué habla? Habla en el difícil. No, tenés razón. Le pido disculpas. Habla fácil. Ya empiezan las agresiones. Habla como el pueblo. Se está vestido como si tuviese 14 años. Te pido disculpas porque la verdad es que vengo a un programa que hace esto. Mirá, el fútbol OH. ¿Y sí? ¿OH se escribe? Sí, o muerto. El H no se pronuncia, burro. ¿Qué es eso? Burro. ¿Nunca compraste la gaseosa? Se está matando en la Real Academia. El H no se pronuncia, burro. Tampoco se escribe ahí. ¿Y vos sabés que agua se dice OH2? ¿Sabés eso? No vas a venir a explicar. Bueno, la alegría. Tienes gramaticales acá. Este programa piromaníaco, discriminador. Habla fácil. Fácil, ¿qué decir? Sí, sí, sí. ¿Tres para mí? ¿Qué decir? ¿Dónde compraste, piromaníaco? ¿De qué estás hablando? Ah, es verdad. Te digo, la verdad, a mí que me llegan muchos mensajes, me llegó un mensaje de Morales Solá que está conmovido por tu editorial, ¿eh? Fuertísima dice. ¿Qué tipo juega Morales Solá? ¿Quién se dónde es? Por favor, ¿quién te manda mensajes? Tu mamá y nadie más, Gilón. Contanos del partido de River el sábado. ¿En qué sector estuviste? Yo estuve, ¿no estuve? Ah, bueno. ¿No jugaste la cancha? No, tenía unos compromisos familiares. Pero no me parece una deshonra. No, vos no soy de River. No, yo soy de River. ¿No vas de local? No soy de River. Yo soy de River. No soy de River. Cuando puedo voy de local y de visitante. ¿A dónde viví? ¿A dónde viví? Vivo en Martínez. No soy de River. No soy de River. ¿Qué te pensás que abarcas zona norte, River? ¿De qué estás hablando? Mostrame el carnet. Mostrame el carnet. ¿No estás jugando? No, no lo tengo conmigo encima. No tenés carnet. No tenés carnet. No vas a la cancha. No vivís ser... No soy de River. Vos tenés que tener el DNI y el carnet de River y nada más. En mis compromisos familiares. ¿Qué compromisos familiares? ¿Qué compromisos familiares? ¿Sabés a qué me hacía conmigo? Perdóname. Si, por ejemplo, tu madre necesita algo en el horario de un partido. No, mi vieja nunca me lo va a pedir en el partido. Ah, se me lo ocurre. ¿Sabés? ¿No se acuerdan? Te voy a decir una infidencia. No lo debería contar. Pero a la gente hay que educarla. Estábamos haciendo el amor con la Moni. Se me hizo tarde. Y dejé todo como estaba y me fui. ¡Más bien! Y le decís, vos quédate así que vuelvo en dos horas. Y volví y estaba así. ¡Más bien! ¿Sabés qué me hacés acordar vos diciendo que soy de River? Todos tenemos familia que vive con un amigo. Es heterosexual, pero vive con un amigo. ¿Vos nunca viviste con un amigo? Ahora mismo soy de un amigo. Yo soy de River, no pude ir a la cancha, tenía compromisos familiares. ¿Cuál es solo compromiso? ¿Murió alguien? ¿Murió alguien? No, no murió nadie. ¿Se escogieron al perro? Pero si tu familia necesita algo, si tenés familiares que te vienen a visitar... No, no son familiares, no son familiares, no son familiares. Distancia social, distancia social. Dale, Giron, ¿quién te va a visitar? ¿Cuándo hay partido? El que te visita es un pelotudo. ¿Quién te va a visitar a vos? Ponés el partido y ya está, y lo ves en tu casa. Ah, encima pagá para el fútbol en lugar de ir a la cancha. ¿Sabés lo que tenemos de bueno es lo de River? Que si hubiéramos perdido no incendiamos ningún auto tampoco, como ustedes están defendiendo. Se quemaron la cancha, ¿de qué estás hablando? Dale, le tiraban maíz a los jugadores. Siempre el público visitaba antes. ¿Sabés quién? Yo Gilón, Nacho Gilón. Dale, no me ché la pelota. Gilón. Sí. Se agarró la trompada, aparece dos jugadores de Boca. ¿Qué opinás? Resume lo que es Boca, un quilombo. Ah, entiendeme. Ah, qué Boca. Es un malicón, ¿eh? ¿Vos jugaste al fútbol alguna vez, Gilón? Sí. ¿Y te cagaste a trompada con un compañero? Me he empujado, me he pecheado un poquito. ¿Te cagaste a trompada? No, 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 porque con un compañero no se hace. Con el rival ideal tampoco. Nunca jugaste al fútbol. Si no te cagaste a trompada con un compañero, nunca jugaste al fútbol. Es lo segundo más lindo de jugar al fútbol. No, estar equivocado y esto en River no pasaría jamás. Déjame escuchar lo que saben. Jamás. ¿Cómo decís, Tanito? ¿Lo segundo más lindo qué? Lo segundo más lindo de jugar al fútbol es de cagarse a trompada. El 2. ¿Y lo primero? Y lo primero gana. ¿Lo primero qué? Y lo primero gana. Más bien. Lo primero gana. ¿Y lo segundo? Y lo segundo más lindo es cagarte a trompada. Por eso felicitamos a Zambrano y a Benedetto. Las cosas se las suelen como varones, como hombres, como machos. ¡Más bien! Son dos referentes. ¿Qué le enseñás a los pibes? Eso le enseñás. Que estás en desacuerdo con uno y te cagás a trompada. ¿Sabés las veces con el feíto que nos cagamos a trompada? Después seguimos siendo amigos. ¿Qué pasa? Y cuando pasabas mucho tiempo sin cagar o trompada poníamos fechas. Sí. Decíamos viernes con la mañana, amigo de la mañana. Pedito, hace dos meses no nos cagamos a trompada. ¿Qué somos putos? ¿Ustedes tres se cagaron a trompada? Sí, en pelotas. Nos cagamos a trompada en una ducha, con el agua tibia y lleno de yapú. Nos abrazamos, nos escapamos para arriba como jabones. Sí. A mí no me cierra. La verdad es que a mí no me cierra. A vos nada. A vos que te cierra. A vos que te cierra. Te cierra a vos. ¿Qué tiene que ver? Me parece que es un momento del país donde uno tiene que llevar cierta racionalidad. Andá con Marigi, dale, andá. Si en este país la gente se cagase más a trompada, estaría mucho mejor. No. ¿Cómo sabés de esto vos, Tano, eh? Estaría mucho mejor. ¿Cómo sabés de esto? Hoy en la escuela primaria, dos compañitos tienen un problemita, vamos a hablar. No. No hay que hablar nada. No hay que hablar un carajo. En los colegios tienen todos picos que te cagó, ¿cómo tienen? No, no hay que hablar de picos que te cagó. ¿Qué pasa? Que este país está lleno de picos que te cagó. Y así, ¿sabés? Cada vez tenemos más trolos. Cada vez tenemos más trolos. Hay más psicólogos que jugadores. Lo digo con total honestidad y tristeza, no sé cómo los ven tanto. Que lo peor es que los ven. Y a vos también te ven entre el fe con Barigi. Y bueno, yo hago un laburo serio. Despeínense un poco, Barigi y vos. No, no, laburo serio. Ninguno de los dos cabelló de la puta vida. ¿De qué me estás hablando? No, vamos a cabellar. A Barigi. ¿Tienes cuadras a la cancha de San Lorenzo? No, tres cuadras, no. ¿Tienes San Lorenzo? ¿Tienes San Lorenzo? No, no es San Lorenzo. Que se pudo la 1-11-14. A ver que este voy a regalar una maceta para lo que sepa la tierra y el pasto. Gilón, nunca jugaste a nada. ¿De qué estás hablando? Hagamos una cosa. Lo planteo acá porque ya vine varias veces y la verdad me tiene los huevos llenos. Así te lo digo. Vamos a jugar un día al fútbol. ¡Ah! Me acabo de cagar de la pata. ¡Ah! Cuanto quiera, cuanto quiera, donde quiera. Ahí está. ¿Fudo los muertes versus quién? Y amigos nuestros. Mirá lo que te digo. ¿Seguro terminamos cagando en la trompada? Caguemos en la trompada primero. Resolvamos los temas y después jugamos a la primera cosa. Primero que nada, a vos, ya te miro, me ato una pata y te dirbileo. ¡No! ¡A mi amigo no! ¿Vos nos ponés así? Porque lo veo, lo veo. ¡A mi amigo no! ¡A mi amigo no! ¡No, no! ¡Saca del aire! Mirá lo que es esto. Avisale al confer, mirá lo que es esto. ¡No sacan del aire! Mirá lo que es esto. Que se saque el micrófono del pubis. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas al chino y te he comprado huevo? Siempre pidiendo ayuda. Feo, el micrófono en el pubis, última vez. Me están diciendo el sonido. Por favor. ¿Y dónde querés que lo deje, piba? Déjalo, déjalo. Bien que te gustó, piba, ¿eh? Por favor, qué mis ojos. El sábado vinieron, el tanito y feo, vinieron a casa. Pará que hay un mono con una lapicera, nunca pasó. Ahí está, está dibujando algo. Sí. Ahora el feíto está dibujando. ¿Cómo dibuja el feo? No, no, feo, no. Yo me entusiasmé de que iba a saber escribir. Está dibujando una relación sexual. Si no era pedidita, era dibujante. Acá le estamos dibujando la raza al costado del Gilón. Una relación sexual. Está, mirá vos. Está, para lo que no... Parece un labrador. ...en cuatro patas. Así va a ser el partido. Ya se va a ser el partido, muy bien. No me ofende, ¿eh? La verdad es que... Acá tengo la noticia que es la debacle de este país. Sí. A ver. La debacle de este país. Giron habla de la economía, de las internas, de la política. ¿Qué más habla vos? De la energía. No, eso, eso. Política económica, sociedad. Acá tengo la peor noticia de Argentina en los últimos años. A ver. Algunos dicen que el proceso fue malo. Yo digo, bueno. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Escuchame una cosa. Había orden. Había orden. Vos podías... Mirá, no había droga. Borrachos hubo siempre, droga no. Una copa del mundo. En siete añitos. Y una juvenil. Una copa del mundo y un juvenil. Esta es una mala noticia. No sé cómo la voy a decir. Tranquilo. Una mujer ganó el campeonato federal de asado. ¡Oh, no me hablé! Ya estoy con vos, piba. ¡No me hablé! ¡Dale! ¿Sabes qué? La Moni sabe en mi casa que la parrilla es mía. No sé. Le digo, es como que yo prepare las ensaladas. ¿Qué estamos haciendo? Está bien. ¿Qué te ponemos? ¿Un bachos o calzones? ¡La cosa, la cosa! ¿Qué estamos hablando? Y si Moni prende un fueguito, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Es una boludez. Es una boludez prender dos carbones. A ver, Giro. ¿Vos ponés o te ponen en el seso? ¿Qué tiene que ver? ¿Vos ponés o te ponen? No, yo justo pongo, pero no tendría problema en recibir tampoco. ¡Ah! ¡Este era todo! ¡Ah! ¿Cuál es el problema, eh? Yo manejo información. Cuando él desapareció del programa, misteriosamente, ¡ay, lo operaron! ¿Qué le había pasado? ¡No! ¿Qué le había pasado? ¡No! Lo que pasa, el Tanito tiene un hijo cocinero y vos no lo vas a cargar por eso. No con eso. A mí me dijeron otras cosas. No, tiene un hijo, eso. Y lo estamos bancando mucho. ¿A vos? Porque a cualquiera... El Tano, acá todo, Héctor, vos, yo sabemos que se la come. Pero no estamos diciendo por ahí que el pibe... Nosotros le podemos hacer algún chiste, vos no. Porque nosotros somos los hermanos del Tanito. Yo estaba hablando del Tano. Se la come. Ahí me dijeron que... Y si es cocinero, sí. No se la está comiendo todavía, no se la come. ¡Es cocinero! ¡Ah! No se la come todavía, yo lo vi. ¿Pero terminó la carrera? No, la terminó. El segundo año se la come en todo. ¿A qué se dedica, Tanito, tu hijo? Es cocinero. La cocinando. Y bueno, quizás siga el padre, porque yo la información que manejo es que él entró al quirófano para que le arreglaran otra cosa. ¡No está diciendo que no pasa nada! ¡No pasa nada! Yo entré al quirófano para que me vean cómo tengo el tercer vuelo. Miráme a los ojos, mirá el periodismo a los ojos y decime por qué desapareciste tres semanas en un quirófano. Y vos vas a un restaurante y ponés la silla al revés. ¿Qué te hicieron? Corazón abierto, tres semanas desapareciste. Pero ¿sabés qué? Gente abierta como nosotros. Te dice que está todo bien. No, no. Está todo bien si te esperaste eso. Yo no estoy abierto. Vamos a ir viendo nosotros. Yo no estoy abierto, mirá. Yo no estoy abierto, mirá. Esto no está cerrado, hermano. ¿Vos lo ves abierto? Aunque se lo hubieran operado, como me dice mi fuente. No pasa nada, hermano. Soltate. Yo en el culo tengo una pentágono, hermano. Una pentágono. No entra nada ahí. Es una información que no se jode, Girón. Mirá que nosotros tenemos humor, ¿eh? Y el sábado vino a la casa. Este se tomó hasta el agua de los florelos. Que tuvimos que decir. Feito, pará. Me pasé un poco. Pero con ser homosexual no se jode. Porque te puede pasar. Pero no es una deshonra. Le puede pasar a un familiar tuyo. Lo que le pasa al Tano no es una deshonra. Es que es un orgullo tener un hijo cocinero. ¿Sabés qué vergüenza? Yo me quiero matar. No me pasa nada. No me pasa nada. Usa más de tres condimentos. ¿Sabés lo que es? Perdóname, pero eso es de puto. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés lo que es llegar a la casa de tu hijo y que está cocinando a tu hijo? Y tu nuela está viendo la tele. ¿Sabés lo que es eso? ¿Sabés lo que es eso? Fue un local, pidió cúrcuma. Dale. ¿Sabés lo que es eso? De puto. El pibe lo adora. Ya. ¿Sabés lo que es eso? El pibe lo adora al padre cuando hizo este... Y porque es un campeón del mundo. Es lo mínimo que tiene que hacer. Porque es un campeón del mundo. ¿Vos qué ganaste, Gilón? No le ganaste a nadie. Acá el problema es que una piba que se llama Natali Suárez Prado es la mejor asadora de la Argentina. Genia. ¿Sabés lo que me mata? Seguro lo sacó seco. Sí, dice. Ah, mira. Dice, jugué un poco con el punto entre lo cocido a punto y jugoso. Andá laburada, por favor. Andá laburada. Corte sencillo y rápida cocción. No. Dice. Cocción. ¿Y sabe qué le dieron de premio? ¿Qué? Una parrilla portátil. No, la concha. No, no. El asado no se lleva. El asado se queda. ¿Qué pasa? Estamos entregando todo. Parrilla portátil. Ya fue el país. ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Que el Tano entregue la Copa del Mundo que ganó. Se la doy. Entregar la medalla. Entreguémos todo. ¿Qué? ¿Qué va a te la...? ¿Qué van a empezar a decir? Entregar los tres huevos. Esto ya no sirve más. Chaurizo. ¿Van a empezar a decirlo en inglés ahora? Chaurizo. Te van a empezar a meter cosas dentro del chorizo. No. Te van a empezar a meter. No. No. Termina con chorizo, ¿sabes qué? Con cebolla de verdad. No, dale. Esto es culpa de los Nacho Girón, de los Rodolfo Barici. ¡Más bien! De todos esos peinaditos putos que están parados. ¿Ustedes se dieron cuenta que están obsesionados con el tema? ¿Saben algo de psicoanálisis? ¿Eh? Ustedes están obsesionados. Tienen la idea fija. Tienen la idea fija. ¡Pregúd! Que déjense joder. Pónganse acá en el medio. Yo los presento. Y chapen entre ustedes. ¡Chapen! 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 Si chapamos entre nosotros, no de puto. Hay una tensión sexual acá. Que no pasa nada. Se llama vestuario. Se llama vestuario. No pasa nada. A vos te faltó vestuario, Girón. Bueno, puede ser. Mucho Telefe, mucho Barici. Es lo que pasó en vos. Un toque de espadeo. ¿Vos te pensás que yo no sé lo que pasa en su vestuario cuando van a jugar al fútbol? ¡Eso! ¡Pasa nada! ¡Blanquenlo! Eso de amigo. Eso de amigo. Eso de amigo. Pero mirá que era una posición bastante parecida a esa, ¿eh? ¡Eso de amigo! Bueno, pero... ¿Eso de amigo, eso? ¡Eso de amigo! Bueno, entonces ya está, blanquenlo. Vos tenés que saber cuánto le pesa y cuánto le mide un amigo. Porque es una cuestión de respeto. Por si un día ponen una urgencia, necesitas llenarle el formulario. Mirá vos. ¿Cuánto le pesa lo huevo? Yo cuando te agendo, pongo esos datos. Yo propongo en las redes sociales que los tres chapen y blanquen. ¡Chate vos! Se saquen esa cosa de encima, de no poder blanquear. No pasa nada. ¿Vas a ir a catar? ¿Girón? Me gustaría. La pregunta es otra. ¿Vas a ir? Está muy caro. ¿Vas a ir o no? Está muy caro, está muy caro. Me parece que no es momento para dilapidar las reservas del Banco Central. Yo le quiero decir a la AFA que estamos, al Chiquitapia, que este fin de semana a Barraca le robaron otra vez. Mirá lo que pasó. Le echaron un jugador al rival y ahí Barraca dice, ¿qué pasa? No le puedo ganar a la once y perdieron. La presión que le están metiendo a ese equipo. Y sus goles no hay, Barraca. Y los jugadores se deprimen. Dicen que solo podemos hacer los goles no hay. No le roben más a Barraca. Eso lo mató. No le roben más a Barraca. Chiqui, esto es por Barraca. Por Barraca. Y le pedimos al Chiquitapia que queremos ir a catar los tres. No le roben más a Barraca. No le roben más. Basta de esto. Basta de meterle presión porque son pibes. Basta. Son pibes. Entonces, le expulsan un jugador al rival, así los de Barraca sienten más presión. Basta. Hagamos el hashtag, no se metan con Barraca. Dale, poné. Les puedo hacer una pregunta. Si ustedes van al Mundial, por ejemplo, y Argentina queda eliminado, ¿qué hacen? Matamos a todos. Matamos a los jugadores. Acá pongo el hashtag. Matamos a todos. Así es el hashtag, ¿no? Ese. No, eso es a este disco. No se metan más con Barraca. Ahí. No se metan más. Etcétera, poco. Listo. Eso. Ahí tenés. Entonces, no vas a ir a Catar. Yo no. Y espero que vayan, que ustedes tampoco vayan, porque si me dicen que por ahí, si Argentina se queda en cuartos, ¿qué pasa? Se queda. Vos dijiste. Se queda. ¿La Argentina se queda en cuartos o se queda? Se queda laburando ahí en Catar. ¿Qué? ¿No dejás volver a los jugadores? A ninguno. Y acá la pregunta es otra. Qué locura. Y acá la pregunta es otra. Para ustedes, muchachos. Esto es la pregunta para los tres. Sí. El equipo tiene que llegar a Catar 20 días antes, 15 días antes o 10 días antes. Es una buena pregunta. Vos, Tanito, vos ganaste un día. ¿Sabes de qué te estamos hablando, Tanito? Sí, sí. ¿20, 10 o 15? Mirá, yo pienso... ¿20, 10 o 15, Tanito? Sí, sí, sí. Para mí, para mí la mitad. 15 ahí. 15. ¿Sabés por qué? Porque vos te quedás cinco días más acá, te despedís de tu señora, te despedís de los nenes, te despedís de toda la gente. Y los 15 días, eso a dos semanas, te queda justa. Porque vos sabés que... ¿Vos tenés cuántos días tenés vacaciones? 15. Está bien. Entonces el 15 ya es un número que tenés en la cabeza. ¿Vos, Feito, qué decís? Yo respeto al campeón del mundo, más bien. ¿20, 15 o 10? No, 10, lo menos posible. Vamos a un país raro, la gente se vende raro. Hay orden. Se sabe lo que es de Chabón y lo que es de Mina. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bien. Y a tu mina no la ve todo el mundo. Ahí está. A tu mina va tapada. Eso me parece bien. Todo, funda, está fenómeno. Tu mina, tu mina. Tu mina, tu mina. La mina del otro, la mina del otro. No la miramos. Como debe ser. No la miramos. Son como autos que están resguardados del granizo. Claro, tu mina, tu mina, la mina del otro, la mina del otro. Están cuidadas. Entonces vos decís 10 días. ¿Y vos, Jirón? 10 días porque se van a saber si tienen día al pedo. Terminan en la joda estos pibitos. En un cabaret. Terminan un cabarulo, terminan comprándose una sábana a eso. Se va toda la mierda. No va. O Jirón, qué retrógrado todo. Así como les pego a veces, digo, me parece que hiciste una pregunta interesante. La primera vez. ¿Te lo tengo que admitir? No, no. ¿Qué es lo que te lo tengo que conceder? No, no. Y yo pensando... Este que ves ahí le preguntó al Chiqui Tapia en la jeta si le estaban afanando realmente a Barraca o no. Yo se lo preguntó. Oh, qué huevo. Dijo, Chiqui, le están afanando a Barraca y se lo respondió. Y no le tembló el pulso. Acá lo tenés. Ahí tenés. El uno. Qué admiración me genera. El uno. ¿Te puedo responder? Yo pensando en ustedes y lo que les gusta estar entre hombres en un vestuario, 20 días. Así la pasan mejor. ¿Sabés qué? Para mí ni 20, ni 10, ni 15. Para mí un mes, como hizo Bilardo en el 86. No, no. Un mes. Y salimos campeones del mundo. Pero era México. ¿Eh? Pregúntale al Tano. No. Eso es verdad. No, no, no. Eso es verdad, pero era otro país. Ah, qué novedad que era México. Pero era otro país. ¿Sabés qué? ¿Qué hora es Qatar? Catar es Qatar. Catar es Qatar. Pero México es México. Pero México es acá. Catar es allá. Pero Catar es Qatar. No hay océano. No hay océano en el medio. No hay océano en el medio. ¿Y cómo llegaste a Qatar? ¿Cómo llegaste a Qatar? ¿Cómo llegaste a Qatar? ¿Cómo llegaste a Qatar? Un mes. Un mes. Un mes tenés que estar en Qatar. Un mes tenés que estar en Qatar. En Qatar está lleno de barbudo. Lleno de barbudo. No se despila aquí en la country. Te tenés que adaptar. Te tenés que adaptar a Qatar. ¿Sabés a dónde te tenés que adaptar? Te tenés que adaptar un mes antes. 50 grados de calor. ¡Chapen! 50 grados de calor. ¡Chapen de una vez! No me falta el respeto. No me falta el respeto. Basta. No se peleen como dos trolos. Basta de pelear como trolos. No te metas. No te metas. No te metas. Trolos no. Vos están en la Copa del Mundo. Trolos no. No te metas. Trolos no. Trolos no. Trolos no. Trolos no. Si no le ganaron a la boda. Es el torneo del Piel. No le ganaron a la boda. Todos muertos. Contra Nigeria. Me bien que salimos campeones. Dale. ¿Qué vas a salir campeón? Sí. Mi Dios. Tragazables. Por un momento pensé que se comía en la boca. Dale, piba. Presentaron el Fútbol de Muerte. Las siguientes empresas. Pinturería Todo Blanco. Amplia variedad en pintura blanca. No nos creen los mejores celebrities. Lo recomiendan. Pinturería Todo Blanco te resuelve. Pashminas Mondragón. Si la pashmina que buscan no está en Pashminas Mondragón, no existe. Te esperamos de lunes a domingo. Horario corrido. Helicópteros a control remoto. Elna Bonga para casamientos, regalos para hijados o adultos poco serios. Los helicópteros en la bonga. La violencia es subjetiva. La paz es para cagones. Ganar es vivir. Perder es morir. Esto es el fútbol. ¡O muerte!